¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información. Bienvenidos a Michoacán al Día. Yo soy Fernando Contreras y con todo el gusto del mundo le voy a informar los hechos más destacados en Michoacán, México y el mundo. Y si está listo, comenzamos. Te cuento acerca de los escultores nacionales que se dicen defraudados por la administración de Alfonso Martínez Alcázar, por lo que dirigieron una carta abierta al alcalde de la capital michoacana, quien luego de convocar a un concurso nacional para la colocación de esculturas en el Parque Lineal Río Chiquito, en la capital michoacana, Morelia, no ha cumplido con los pagos. La incertidumbre de los escultores aumenta por la cercanía del cierre de la administración de Martínez Alcázar, por lo que solicitan certeza para llevar a un buen puerto la convocatoria que dirigió el Ayuntamiento de Morelia el pasado 4 de mayo del 2017. Por ello, dieron a conocer el estatus real de cada uno de los proyectos y los montos adeudados. El primero fue la Galería Al Aire Libre, reflejo de identidad cultural y entretejido social, mariposa, Tecolote y Solowich Klintre, del escultor Álvaro Cuevas de Alba de Guadalajara. Una obra entregada al Ayuntamiento e instalada en la Boulevard García de León y cuyo costo de 893 mil pesos, la cual se debe en su totalidad sin existir contrato alguno. La segunda es el de Paso Trío, con un costo de 606 mil pesos, de la escultora de la Ciudad de México, Nor Curi, cuya participación fue reiterada por la escultora debido a los retrasos y afectaciones. El tercero es el de British, que la artista María Eugenia Bachardo Doge, procedente de Guadalajara, Jalisco, con un monto de 381 mil 500 pesos, único proyecto cubierto en su totalidad y entregado el mes de octubre del 2017. El cuarto fue Solidaridad, del arquitecto de Guadalajara, Jalisco, José Luis Alarcón. Una obra concluida y a la espera de su instalación y cuyo costo de 485 mil pesos se adeuda en su totalidad, sin contrato alguno. El siguiente es el sin título, del artista moreliano Julio Ambriz, con un costo total de 559 mil pesos, en donde se debe el 40% del costo de la obra, a pesar de haber sido entregada al ayuntamiento el pasado 29 de noviembre del 2017, sin contrato alguno.